Yo le mandé una foto ahí a Lea, porque es importante este reconocimiento a un fotógrafo dominicano que se llama Eladio Fernández. Es un gran investigador naturalista que inclusive ha redescubierto especies que se pensaban extintas en materia de la flora y es un gran naturalista. Pues sucede, y atención Domingo Paez, que Eladio Fernández, la fotografía que está entre las primeras 25 preseleccionada por el premio Wildlife Photographer of Year, es decir, la fotografía de la vida animal del año. ¿Y de qué se trata esa fotografía? La fotografía pescadores de anguilas, pescadores de anguilas, una foto que él hizo a pescadores en la zona donde se recababan estos peces para la importación, la exportación masiva. Que aquí se ha discutido un tema y él requiere y amerita que todo el que pueda entrar a esa página de ese premio le den su voto de valoración a esa fotografía de un dominicano que está compitiendo con otros fotógrafos de categoría mundial a nivel internacional. Ahí está la fotografía para los que nos siguen por el canal Telefuturo Canal 23. Es una fotografía hermosa, bellísima, pero sobre todo yo la traigo a colación por el contenido de denuncia social que tiene. Es arte y es artística. Y es artística totalmente. Son dos cosas. Y entonces empata con una denuncia que yo he estado trabajando en los últimos tiempos, que no la he expuesto aquí todavía en este programa, porque estoy esperando tener toda la documentación precisa y verificable sobre esta mafia que según tengo una persona que me está indagando al respecto y me ha pasado algunas informaciones que serán impactantes y que habrá de remodelar y que va a involucrar la atención del presidente de la república de manera directa en la transparentar esta actividad comercial apícola, ¿no? No, acuática. Piscícola. Acuática. Piscícola, sí. Y además que tiene un impacto importante a nivel de los rubros de lo que es el sector de exportación y que nos ayuda a mejorar nuestra balanza comercial, pero que tiene un velo de misterio y de monopolio y de manipulación en el orden gubernamental y privado. Entonces, felicito a Eladio Fernández, fotógrafo, artista, dominicano, investigador, naturalista, que le hace un gran aporte a nuestro país y a nuestra difusión como un país que se dedica también, entre otras cosas, a la investigación científica de la naturaleza. Felicidades, Eladio Fernández, y que ojalá pudiera finalmente ser el ganador final de este gran premio mundial de fotografía de la vida animal. En otro orden, ayer se dio una coincidencia fatal. Se reunía el Consejo Nacional de las Naciones Unidas para tratar el tema de Haití, en el que nuestro país puso de manifiesto lo que hemos reiterado en otras ocasiones, lastimosa, penosamente, nadie nos hace caso, todo el mundo mira para otro lado y cuando miran para acá es para ponernos un yunque sobre ya nuestra pesada carga, en materia económica, social, sanitaria, educativa, de todo tipo. Y ayer se dio, por ejemplo, esta mañana se dio un ejemplo en la frontera por el lado de Ilias Piña, donde hubo que movilizar palas mecánicas para arrastrar unos furgones que atravesaron en medio de la frontera por el lado de Ilias Piña. Entonces, ¿cuál fue la coincidencia fatal en el día de ayer? Bueno, que el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, fue recibido con víctores con un discurso por más de 20 minutos en el Congreso Dominicano, en el Congreso Norteamericano, entregando una bandera de Ucrania firmada por soldados en el frente de una de las principales trincheras de combate entre los ucranianos y los rusos, y se la entregó a Nancy Pelosi en lo que sería su último coupé en su escena política, ya su retiro como legisladora norteamericana. Que 81 años antes, su padre, también legislador de Nancy Pelosi, había estado en ese mismo escenario recibiendo el discurso de Churchill, de Winston Churchill, primer ministro inglés, en el medio del contexto de la búsqueda de apoyo contra la Alemania nazi. Bueno, todo este contexto, este escenario montado para el presidente Zelensky, que había venido dos horas antes de una reunión con el presidente Joe Biden, y de ahí pasa al Congreso a hacer un discurso ante la Asamblea del Gobierno Federal Norteamericano, en lo que tiene que ver con el Congreso, mejor dicho. ¿Dónde está la fatal coincidencia? Ahora, que ya Estados Unidos le ha dado en lo que va de 11 meses de guerra, la friolera suma, Fafa, de 65 mil millones de dólares a la guerra de Ucrania. 65 mil en lo que va en 11 meses de guerra. No, y tú sabes cuánto se comprometió, cuánto pidió ayer y está casi aprobado, que a eso fue que fue a la gestión, al Congreso. 45 mil millones de dólares más. Eso es, en total, 110 mil millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto dominicano para el año 2023, traducido a dólares? Unos 25 mil millones de dólares, el presupuesto dominicano. Es decir, que ya a la guerra de Ucrania, que en sí tiene un presupuesto anual, personal, Ucrania, su PIB. ¿Tú sabes cuánto es el PIB de Ucrania? De 622 mil millones de dólares al año, es el PIB de Ucrania. Es decir, que nos lleva como 600 mil millones a nosotros de país a país. Y encima, ya Estados Unidos le va a meter, en menos de un año de guerra, 110 mil millones de dólares. Le estoy diciendo el presupuesto dominicano para que entendamos que eso representa 5 o 6 años de presupuesto dominicano ininterrumpido, de PIB. Y eso se lo está introduciendo en un solo año a la guerra de Ucrania. ¿Dónde está la fatal coincidencia? Que ayer se discutía la suerte de Haití en el Consejo de las Naciones Unidas, y ayer recibían en el Congreso de los Estados Unidos al presidente Zelensky, donde se está hablando de además de los 65 mil millones, 45 mil millones más, y para Haití, cero pesos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5